Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Alejandra Dipp y hoy es día 27 de febrero del 2020 y este es un canal de astrología maya de ver las energías del sincronario de 13 lunas. Bueno, ¿cómo están las energías? ¿Cómo nos influencian? ¿Cómo nos impactan? Primero que nada estamos cruzando por la trecena del viento o la onda encantada del viento que es la trecena favorable para Argentina. Acuérdense que Argentina es la energía viento 2 y con la onda de la energía de cualquiera de nosotros o en este caso del país se encuentra en el tono 1 de la trecena es el ciclo favorable. Así que estamos cruzando desde el 19 de febrero del día que fue el cumpleaños de Cristina Fernández, el ciclo favorable para Argentina. Y en este ciclo favorable vieron que hubo cosas que fueron favorables. Por ejemplo, se lanzó el nuevo ARSAT, no sé si se llamó ARSAT, pero bueno, el nuevo satélite al espacio, un satélite argentino. Se estaba construyendo, pero se lanzó ahora. Bueno, se pudieron bajar los intereses de las tarjetas de crédito que nos estaban matando. Yo, de hecho, le había dado de baja la tarjeta porque me estaban matando eso. Y ahora, como estaba haciendo los pagos y no tenía el dinero para hacer el pago total, cada vez que iba a pagar, debía más o menos lo mismo por los intereses que me estaban comiendo vivo. Y, bueno, ahora, aparentemente, vamos a ver lo que pasa cuando me llegue el resumen del próximo mes. Aparentemente, eso, Alberto dijo que se tenía que terminar de la usurera, la parte usurera de los bancos. Bueno, se hizo, está en pleno proceso el acuerdo con el fondo, pero aparentemente parece que el fondo reconoció que esta deuda es inviable y es impagable. Y ahora está la ley en el Congreso, que creo que ya tiene media sanción a favor. Bueno, que apareció Scioli como salido por arte de magia en el día perro. A ver, Scioli es perro, masa es perro. Y hoy estamos en esta energía que es perro. Y justamente cuando parecía que no iba a haber quórum, cayó el perro como por arte de magia. La magia está acá, la magia que nos ayuda a trascender en un año mago, donde las cosas pueden pasar mágicamente. Y hubo quórum para tratar esta ley donde se ven los privilegios que tienen los jueces. Los privilegios de no pagar ganancia, de ganar mucha guita, de jubilarse con sumas siderales. Cuando se nos está pidiendo colaboración a todos y donde la clase media, clase media baja, somos los más perjudicados. Somos los que nos están dando un piña tras piña. Y entonces, bueno, que los jueces se acomoden un poco está buenísimo. Y esto creo que en esto debe haber coincidencia de todos los puntos y partidos y opiniones políticas. Donde los jueces que ganan tanta guita, que paguen ganancias y que no tengan tantos privilegios. Bueno, entonces seguimos transitando. Hoy estamos en 27, mañana es 28. Esta tercera es una tercera muy especial porque tenemos día 29. Y el día 29 es un día agregado así por el calendario gregoriano, que no tiene, digamos, no se puede contabilizar en el sincronario de 13 lunas porque si no desajusta toda la ley del tiempo, se considera un día fuera del tiempo. Entonces, no hay una energía o se toma la lectura de la energía del día anterior. O sea, acá va a ser 28 y esta energía va a ser el primero. Entonces, entre estas dos energías se coloca el día 29. Va a ser un mitad mono, mitad humano. Es el día con la energía junacú 0.0. O sea, un día fuera del tiempo, un día donde sí tiene vibración, tiene energía, pero que no se computa en la cuenta de los días para que no desajuste el sincronario de 13 lunas, que es una cuenta perfecta que tiene que ver con la lectura del cosmos. Y el calendario de gregoriano es un calendario inventado para una época de capitalismo y de medir horas lineales para trabajar. Entonces, esta trecena tiene algo especial que es este día que no va a figurar acá, que va a estar acá en el medio y que es un día impuesto. Bueno, el sincronario ajustaba cada 52 años, 13 días, que, bueno, que el gregoriano lo hace cada 4 años. Entonces, estamos todavía cursando. Nos queda 1, 2 por el día verde, el día fuera del tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 días todavía de esta trecena. Si bien hay 4 energías, hay 5 días de esta trecena que todavía pueden seguir siendo favorables para Argentina y en buena hora que tengamos un poco de buenas noticias. Hice este video más que nada por un pedido y porque la televisión está sumamente infumable con el tema del coronavirus. A ver, acá muere gente de, entre las matanzas que hay de mujeres día a día, que creo que ya llevan 30 en el mes de enero, 30 mujeres muertas en el mes de enero, mucho más que un coronavirus. Las muertes por accidente, las infecciones por sarampión y por dengue y estamos enloquecidos por el coronavirus. Pero, bueno, vamos a mirar esta energía para más o menos entender de qué pasa y o qué puede suceder. Me dieron como energía de inicio del primer caso el 8 de diciembre del 2019. El 8 de diciembre estábamos cursando la energía luna, luna 6. La luna es una energía fuerte porque es una de las energías que son las portadoras de los años. ¿Qué quiere decir con esto? De las 20 energías que tiene el Sol King, hay 4 de esas 20 que se utilizan para darle nombre a los años, que son el mago, la luna, la tormenta y la semilla. Entonces, esas energías son fuertes porque están siempre impactadas con la energía del ánimo. Entonces, la luna es una energía fuerte por ser de esta familia portal y tiene que ver con todo lo emocional, el agua y los líquidos y los fluidos, ¿sí? Agua, líquidos, fluidos, emociones. Está en un tono 6, autoguía. Es una enfermedad que nació dentro de la trecena de la semilla. Una de las 2 trecenas más fuertes de todo el Sol King. Una de las más fuertes es la de la serpiente y otra es la de la semilla porque es una trecena que contiene 10 portales cósmicos. A partir de acá, Truc, 10 portales cósmicos hasta acá tiene esta trecena. O sea, nació con energía portal multiplicada por 13. Vino a hacer colapsar emocionalmente al mundo. O sea, el colapso es emocional, emocional. O sea, meto, desestabilizo emocionalmente. Los hago estar inestables, ¿eh? De la trecena de la semilla. Entonces, es una energía que viene a crecer, ¿eh? Viene a crecer, viene a prosperar. Quiere decir que va a avanzar. Va a avanzar rápidamente esta energía del coronavirus. Acá habla de que, bueno, está en un proceso de que no saben cómo seguir ni hacia dónde seguir. Apunta a, al cuerpo, a la energía vital, ¿eh? A la energía vital. Esto es lo que desestabiliza. Entonces, el gran aprendiz, el gran maestro para poder vencer a esta energía es cuidarse físicamente. O sea, las personas que estén bien alimentadas, bien cuidadas, que estén con las defensas altas, no van a correr riesgo de muerte. Sí es una energía que se asiste para crecer desde la muerte. Entonces, es un virus que se asiste para expandirse, para generar esta pandemia desde la muerte. Pero nos va a exigir, nos va a exigir a todos encontrar una sanación. Y nos va a exigir ser mucho más estricto. Esta es lo estricto y lo exigente en la forma en la que vamos a tratar de ponerle límite, de ponerle estructura, de cercar a esta energía. Entonces, si bien estas crecimiento, expansión y florecimiento, es estructura también, ¿no? Y asfixia. Entonces, ¿cómo vamos a asfixiar a esto? ¿Y cómo le vamos a poner un control? ¿Y cómo le vamos a poner estructura a este virus, a esta pandemia? Desde ser exigentes, exigentes con el lavado de manos, exigentes con los controles en las aduanas, exigentes con la vigilancia de la gente, exigente, exigente. Es un aprendizaje que tiene que hacer la humanidad de cuidado con ella misma. Ahora bien, este virus puede cambiar, mutar, porque esta energía que la está desafiando es de adaptabilidad. Entonces, se puede adaptar rápidamente e ir mutando. Yo creo, a ver, me dijeron que diga algo de Argentina, ¿no es cierto? Argentina, este año, este año que comenzó el 9 de julio del año pasado, está con esta energía de Tierra 10. Estamos en un pleno ordenamiento para poder avanzar y evolucionar. En este ordenamiento vamos a estar hasta el 8 de julio. Es un año de brillo político y de tratar de soltar el drama, pero donde se van a dilatar las decisiones y a veces sentimos, yo por lo menos siento que las decisiones están medias lentas. Hay que dar tiempo, hay que dar tiempo, sí. Pero siento que esta energía está vibrando en esta versión de que los tiempos se están haciendo un poco largos a veces. Por lo menos para lo que requiere a lo mejor la clase del medio, que es donde se está poniendo que sea más colaborativa o que pague todo, 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 para poder ayudar a lo de las clases más bajas. La luna, que sería la energía del coronavirus, está en el tono de desafío. El tono que nos va a generar un aprendizaje. Entonces, Argentina tiene que aprender a cómo poner control con un coronavirus. Argentina tiene que aprender de estas grandes pandemias y de cómo se organizan a nivel mundial otros países. Pero también está en un tono muy dual. Lo que a mí me dice este tono muy dual es que para mí en Argentina este virus no va a prosperar a grande escala. O sea, puede ser que haya algunos casos, pero para mí no va a prosperar en grandes escalas. Después del 9 de julio, porque esta trecena de la semilla se repite nuevamente desde el 20 de agosto al 1 de septiembre. Ahí es donde puede haber un rebrote en todo lo que es Latinoamérica, que es cuando viene el frío para acá. Entonces, el rebrote que se está dando hoy en Europa se puede dar en Argentina y Latinoamérica entre la parte fuerte, entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre. Y ahí ya vamos a estar con esta energía de 111 de liberación, donde yo acá no veo al coronavirus afectando a la Argentina fuertemente. Yo creo que son diferentes formas de empezar a tomar conciencia a nivel humano de cómo la población mundial está destrozando el mundo y tenemos que aprender de nuestros errores. Si no hay una tercera guerra, bueno, hacen la guerra de los virus y la guerra de las enfermedades, donde se hace una limpieza de la humanidad y donde mueren un montón de personas y tenemos que aprender de eso y poder que nos quede algún tipo de aprendizaje positivo de estas cosas que tenemos que transitar para ir limpiando. Recuerden que Argentina está en pleno periodo de maduración y después de dos años, acá entramos en el 20, 21, 22. En el 2023, el 9 de julio del 2023, entramos en un ciclo nuevo como Tierra 1. Tierra 1 va a ser el momento donde nosotros recién vamos a arrancar y vamos a poner en marcha toda la maquinaria de un ordenamiento realmente para evolucionar como país. Entonces, Argentina está madurando un montón de situaciones y de cosas que tienen que ver con comportamientos repetitivos que tenemos y que tenemos que aprender de eso para después ya recién en el 2023 arrancar con un nuevo ímpetu y con una capacidad, una mentalidad diferente donde la Tierra, que significa la Tierra, también el planeta, nuestro planeta, también sea nuestro propósito. Yo creo que recién en el 2023 se va a armar un quiebre importante en Argentina donde vamos a tener más en cuenta nuestros recursos. Hay que ver qué nos va a suceder todos estos años para que en el 2023 empecemos a tener en cuenta recién nuestros recursos y todo lo que los demás países van a querer sacar de nuestros recursos. Este es un año en donde a partir del 26 de julio va a haber una crisis mundial muy fuerte. Y a lo mejor tenga que ver, ya están cayendo las bolsas y todo, lo que ahora empieza a mostrar como la punta del iceberg, yo creo que a partir de julio del 2020 va a terminar con una crisis muy profunda a nivel mundial que obviamente nos va a repercutir a Argentina como siempre. Cuando estornudan en México le pega a Argentina, cuando estornudan en China le pega a Argentina, cuando estornudan en Estados Unidos le pega a Argentina, siempre a Argentina le pega. Pero con la diferencia que Argentina es un país acostumbrado a vivir en crisis. O sea, somos expertos de poder pilotear crisis. Entonces, a lo que a otros países le va a significar una destrucción, a nosotros nos va a parecer más de lo mismo. Entonces, yo creo que esta transformación que va a traer la Tormenta 2, que de cualquier manera yo lo voy a seguir mirando, porque yo decía que Alberto tenía un año bastante difícil. Pero bueno, tengo que ver si el año de Alberto es difícil para Alberto o difícil para la Argentina. Pero por lo que estoy viendo, que Argentina tiene un año viento, 11, un año de liberación, un año de arrancar cosas nuevas, creo que lo que va a ser muy perjudicial para el resto del mundo, para Argentina va a ser más de lo mismo. O sea, no es que vamos a brillar en el firmamento, pero no vamos a sentir tanta debacle, porque ya estamos en pleno debacle. Entonces, no nos va a modificar mucho. Y creo que Argentina tiene para los próximos años venideros, yo creo que a partir del 2023 en adelante, tenemos la posibilidad de arrancar con todas las fuerzas un nuevo ciclo que nos traiga esperanzas y capacidades para romper estos sistemas repetitivos que caemos cada tantos años que volvemos a fojacero. Bueno, entonces, con respecto al coronavirus, vuelvo a decirlo, yo no creo que en Argentina sea algo para alarmar en extremo. Yo creo que Argentina lo va a pilotear bien. Tenemos una temperatura bastante alta. Creo que los lugares de más frío van a tener que tener en el sur por mejor más cuidado o más controles. De cualquier manera, yo creo que a nivel mundial, la repercusión nuevamente que va a venir de Europa a Latinoamérica va a pegar el golpe fuerte entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre, donde se puede haber un rebrote de esta enfermedad, incluso mutada. Pero precavidos sí, creo que están generando un pánico, que están todo el tiempo, como fue en unas semanas atrás, lo de los rugby, todo el tiempo los rugby, los rabios, los rabios, los rabios, ahora es el coronavirus, 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 coronavirus. Creo que hay un montón de otras enfermedades, un montón de otras cosas. Las matanzas que arma los países del norte, tirando bombas en todos los demás, en Oriente, y matando gente, la gente que ha muerto viniendo de África a España, a Italia, que ha muerto en las costas, eso no les sorprendió a nadie. O sea, esas muertes parece que no tenían valor. Las muertes por guerra parece que no tienen valor. Las muertes por violencia de género parece que no tienen valor. Las muertes por accidentes de aviones o accidentes de autos o accidentes en la ruta parece que no tienen la misma importancia como la gente que muere por el coronavirus. La gente que se ha infectado de SIDA o de HIV a nivel mundial a veces no toma la relevancia o la importancia, como ahora están calándonos los sesos con el coronavirus. Acuérdense que es energía luna. La luna genera mucha inestabilidad emocional. La luna quiere ganar en cuanto a la emoción. Entonces, va a entrar por la parte emocional donde me genero pánico y bajo las defensas porque estoy tomada por la emoción, por este miedo o esta emoción que me hace colapsar. Y ahí es el lugar donde puede entrar la enfermedad. Creo que no tenemos que entrar en pánico, estar atentos, ser precavidos nada más. Pero creo que Argentina no va a ser uno de los países más afectados. Bueno, esta es mi visión sobre las energías del coronavirus y en este trayecto donde Argentina tiene una energía favorable por cinco días más, hay que aprovecharla. Y, bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser dentro de poco, porque arrancamos la trecena del águila, que es la trecena natal de Axel Kicillof, que muchos me pidieron que hable de Axel Kicillof. Así que va el próximo video ya en unos días, antes de los cinco días, antes de que termine esta onda encantada, esa trecena. Me van a escuchar de nuevo saliendo en explicarle cómo son los próximos 13 días, los de la trecena del águila, que es una trecena de transformación y que es la trecena de vida de Axel Kicillof. Así que vamos a estar mirando un poco la trecena de vida y también el tránsito anual de Axel Kicillof para ver cómo sigue la provincia, que venimos con complicaciones con la oposición. Bueno, los dejo, estamos en contacto. Les dejo anotados acá abajo en la caja y además en el primer comentario, mi número de celular, mi blog para que sigan las energías diarias y la página de Facebook para que les guste compartir y escribir cosas. Y si les gustó, pongan like y compartan. Y, bueno, nos vemos prontito. Antes de cinco días estamos de vuelta para ver cómo siguen las próximas energías de este sincronario de 13 lunas y que la usemos favorablemente para estar cada día mejor. Un beso grande. Los quiero mucho. Nos vemos.